ilegal e inválido. Así describió China el informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acerca de la situación de la minoría musulmana uigur en la región china de Xinjiang. La Alta Comisionada ha creado este informe desde cero basándose en la conspiración política de algunas fuerzas anti-China en el extranjero. Esto demuestra una vez más que la ONU se ha convertido en el secuaz y cómplice de Estados Unidos y Occidente, en el castigo a la gran mayoría de los países en desarrollo. El informe de 48 páginas reúne pruebas de torturas, esterilización, abortos, trabajos forzados y violencia sexual entre 2017 y 2019 a miembros de la comunidad uigur en China, una minoría musulmana asentada al noreste del país. Por su parte, el gobierno de Xi Jinping ha dicho que se trata de campos de reeducación dentro de su estrategia en contra del terrorismo y el extremismo. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU, entregó el informe luego de ser fuertemente criticada porque pasaron tres meses desde que visitó China para evaluar la situación de los uigures. Además, reconoció que recibió una carta firmada por 40 países que la incitaban a guardar silencio. La ONU ha pedido a China que respete el informe y acate las recomendaciones hechas para proteger a la comunidad. El secretario general tiene muchas esperanzas de que el gobierno de China tome en cuenta las recomendaciones presentadas en la evaluación de la ONU. La evaluación también subraya la importancia de la independencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El gobierno chino dijo que más de 60 países y casi mil organizaciones no gubernamentales han presentado una carta conjunta al alto comisionado para denunciar que el informe es falso.